Puta, están entrando por donde estábamos nosotros antes. Uh, como te salve. Gracias. Chichén, necesito balas. Agarrá de las cajas de munición. Ahhhh. Boludo, me les ponaron a todos. Uy, boludo, ¿cómo estamos los médicos? Por donde estamos no volvemos a entrar ya. No interesa ver dónde están las cajas de munición. Nos vamos a dar. ¿En el mapa? Acá hay una, mira. Ahí está, agarré el 192 balas que tengo listo. Che, pará. Me quedaría a defender de donde estábamos nosotros diciendo porque parece bien. ¿Cómo agarré? Voy a defender yo el Bravo. Piso que hice un montón. Miro el... La gibbor, boludo, estoy... ... sin oír. ¿Pero esto? Ya no? ¿Cómo que el lunes casi el martes, el martes? Es para que no se esté10. No, no, ¿cómo te vas a arrepentir de ir? ¿Cómo que no hay que asibarte, pelotudo? ¿Pero qué es eso? ¿Te mate? ¡Mulico! Uy, me voy a otra vez en la pared A ver, alguien que me reviva ¿Qué estás pelotudo? Estoy muerto Estoy yendo, estoy yendo Barra que es 60 Les bajan y van ganas ¿Qué es eso? Estufre, bajen Gracias Si no me lo pase ahí, no me lo paso nunca más ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo no? Matar a todos Tengo que matar a todos Uy, child, la concha de tu madre ¿Tu corazón? No, esto era un toque, boludo No, esto era un toque No, esto era un toque No, esto era un toque Sí, es muy malo cuando empiezas a silgar, boludo ¡Pen a cantar! ¡Todo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se reina, tío! ¡Sí, vos! ¡Sí, vos! Están bombardeando ¿Qué es eso? Ahora que me están persiguiendo y necesito que alguien me saca del avión de la cola ¿Que te saca qué cosa? ¿De la cola? No me escucharon Perdón, amigo, pero hay cosas que... No se pueden sacar de con fuerza ¿Cómo entero? ¿Cómo entero? Amigo, yo que no puedo estar con el celular en la cama, boludo ¡Accidente! Te mando estufiando los dedos ¿Qué cosa no puede? ¿Qué cosa? Tipo, cuando estoy en la cama Viste que vos usas... Me voy a morir Cuando estás en el celular vos estás fuera de la cama Tipo, afuera ahí Del acrochado Tipo, del... Ah, si te metes adentro No estás tapado Bueno, pero alta fiega que metes adentro ¿Qué alta fiega? Te quedas un poquito sin aire, pero mientras no te hago una paja Te jodan por ahí Tipo, si, mi problema será así De una paja te morí, ahí sí, ¿no? Pero tipo... ¿Qué? ¿Me tiro un pedo y qué hago, boludo? Sí, más rico, boludo Va ni a un landefe yo más, boludo Pero estupeo Pero estupeo ¿De qué? ¿Estupeo? No, pero no me importa que estupea mi pedo Uh, esas deben ser bomba nuclear entonces, boludo Dejate de... No puedo negar ni enfermar nada, che Mi abogado me recomienda no responder la... Qué abogado, la nación de Estados Unidos, chicos ¿Qué es lo que puedo hacer para sacar la ventaja del katana? Cagarlo a tiros, no sé, cagarlo a piñas, supongo Pero es que no puedo, no... Eso nada, boludo ¿Tengo ganas de, tipo, matar a Furia Roja como muere el invencio, boludo? Más o menos así, boludo Oh, me spoleaste ¿Viste que...? Oh, me spoleaste el primer capítulo Cosa que vimos todos acá Amigo, no te... Si me lo son, me estoy comiendo daño como un hijo de puta chan Oh, déjame despegar Ah, puto, 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 puto Uh, esa puta casa Pero... Ay, no se muere más, boludo Ah, no se muere más ¡Pero moriste! ¡Pero moriste! ¡Déjame! ¡Pero moriste! ¡Déjame! ¡Pero moriste! Ese es el más puto de todos, boludo El de la espada es mi amigo, boludo, en comparación al otro, boludo, dejate de joder ¡Dios! Me fui a China, chavos, me caí del mapa Sin querer la suerte que hay que tener en este modo Dale, man, no puede ser que me cueste tanto ¿Qué hace? ¡Es un mogólico, boludo! ¡Goludo! ¿Qué onda refugnamos? ¿Vos lo usanés para... Para pedir rocosos? Si, ¿acabas de lanzar un explosivo con...? Si, con un delfín, si, con un PC pa... Muy bien Jejejeje Ay, no voy No voy a cuartelarme con la boda ¿Qué puedo pedir? Ehhh... Acá se la de su mini ¿Con qué se ha hecho juego? Con el aire, boludo Uah, ya empezamos Pepe spoiled Agua la�enda Basta de siempre, el mismo coso es la mierda Pará Boludo, no puede ser que me haya matado a esos chaboneses Boludo lo puede ser que me haya matado a esos chaboneses Ah... me pongo nervioso boludo Tranquilo, estoy desnervido No, pero tipo, no es nervioso de que me lo voy a pasar o algo así Como que, me acosa boludo, o sea en tan trollo boludo ¡No le saca nada de vida! ¡Me está jodiendo! ¡Boludo! ¡Acá voy a aparecer! ¡Boludo! ¡Acá voy a aparecer! ¡Ya me morí! ¡Chupame la pica! De la nada, también son Mickey Mouse, son Luigi ¡Luigi! 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 ¡Luigi Mouse! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Luigi Mouse! ¡Mario Mouse! Noco, construyan edificaciones Pero edificatelo, pero tú ya ¡WOOOOO! Perdiendo, nadie hace nada ¿Y cómo no se salvó cuando está dentro? ¿Y es lo que estoy haciendo? Bueno, seguí así Si Si, si ¡Basta! ¡Me están haciendo pipón boludo! ¡Dale! 15 personas había ahí, no puede ser ¡Me recomiendo buenos tiros! Si, no, me estoy marcando esta escena también No sé, yo soy médico ahora Sí, curando a todo el mundo nada más Solo un trino No es No es No es No es No es Solo un trino ¡Ah! El oso más cagó más Boludo, me pegó con la katana y se la agarré con la boca, boludo ¡La chota! Ojalá, ojalá hubiese sido la chota Hubiese sido mucho más... ¡Ah! ¡Tragilita! 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 ¿Qué haces con eso en la mano? ¡Para! 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 ¡Me cogió, boludo! ¡El gordo! ¡Traga leche, boludo! ¡Game! ¡Game! ¡La concha de tu madre! ¡Jajaja! ¡Sassano! ¡Aquíramé! ¡Tragilita! ¡Hamburger! ¡Aaah! ¡Hamburger! ¡Mato al gordo! ¡Ah! ¡Tienen poca vida! ¡Tienen poca vida! ¡Guarda! ¡Boludo! ¡Para ser un gordo no podes saltar tanto! ¡Jate de joder! ¡Boludo con pose de ángel, boludo! ¡Hamburger! 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 ¡Ahí está! ¡Estás asustado, flaco! ¿Qué es esa patada de puto, boludo? ¡Dale! ¡Hamburger! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Nunca dije que me lo plutinaba en los anteriores directos! ¡Si ya sabía que me faltaba esto que estoy haciendo ahora! ¡Mira que se sacaba un trofeo! ¡Estaba diciendo que se sacaba un trofeo en específico que era... ¡Paja! ¡Exacto! ¡Que era al 100%! ¡Ya a mí me entiende, boludo! No, no es que te entienda, pero estoy... Estos son mogólicos. Esa es la cosa. No, podemos ser conscientes. ¡Listo! ¡Vamooo! ¡Ah, bueno! Sí, no, eh... ¿Para eso? Los del frente, no los de atrás. Uh, vienen un montón. ¡Déjame resoleada! ¡Hay más oleada! ¡QUI! ¡Aaah! ¡Mi pulmón! ¡Mi pulmón! ¡Gracias! ¡No te lo puedo...! ¡Hay más oleada! ¡Más oleada! ¡QUI! Tres años. Eso es duro, hermano. Pero te entiendo. Y... No vuelve que duro en esos tres años. Desde que estalló la guerra, lo último que le he dicho a mi señora es... Te amo. Y me tuve que ir. ¡Están entrando en Bravo! ¡No! 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 ¡Kowalski! ¡Kowalski! ¡Funciones! ¡No! 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 ¡Eso era el frente, soldado! ¡Eso era el frente! ¡Se venía a hacer un reculer! jajajajaja te perdimos todos, ¿oy yo? estamos perdiendo estamos perdiendo estamos perdiendo Brasil aaaaa Brasil Dígame que se siente maldición Brasil dígame que se siente maldición pero me maté de un tiro no podemos ser perdiendo No podemos ir perdiendo las zonas así. ¡Ahí el franco tirador señores! ¡Ahí! ¡En el tanque de agua! ¡En el tanque de agua me incendió! Somos la última línea de defensa para nuestro pueblo, señores. Ya podemos... ¡Muerto el franco tirador! ¡Listo! ¡Estos muertos ya! General, si perdemos esta línea de batalla... ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Y si! ¡Pero les pasa por al lado, chicos! ¡La coche de su madre! Yo estoy corriendo por todos lados curando gente. ¡No! Adentro de la casa hay unos con escopeta. ¡Ah! Como los odio los con escopeta. ¡Hay una banda! ¡Hay una banda! ¡No! ¡Perdimos el sector! Última línea de defensa, gente. ¡Vos de puta! ¡Déjenme hablar! ¡No! 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 ¡No lo dejen hablar! ¡No! ¡Tengo un tanque! ¡No! 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 ¡No lo dejen sabiendo que iba a decir! Tengo un tanque anti-tanque Luchamos por la de la familia ciudad, por las mujeres, por las puras generaciones alemanas Y porque no haya más judíos, yeeey ¡Hola raza Arya! ¿Luchaste eso Twitch? ¡No! ¡Escopetas horribles! ¿Cómo va a existir esa arma? Está rota ¡Avanzan todos juntos, boludo! Sí, sí, suena un asco O sea, lo están haciendo bien Pero nosotros no hicimos un video que suena un asco Este se fue re fácil Comparado a la Andero fue re fácil ¡Que alguien use los malditos tanques! Acá están los tanques señor Puta madre el tanque Melee No, es que el gordo de mierda este boludo Como odio cuando me empiezo... no Pero venza, 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 venza Aún va Aún va No, está muerto No, si peor no lo puedo hacer Tengo una gana de... Destrujir... Destrujir el joystick No, el vertigero te cubro Jajaja Demba que estar de acupe Jajaja Deja, 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 deja Deja, 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 deja Faltan medicos Otro D, me estoy cagando de frío acá, chan El Cid, literal, es rica el juego Si, si Che, la New Generation esta Debe sentir, ¿no? ¿Cómo hicieron esto para peli 4, chan? No sé, pero viste, sacaron a la play Cid y parece mejoraron todo Juego bien logrado Entran por Por ahí Hay otro más Ah, me maté un Franco Me maté un Franco Trujar, gracias, gracias Pero... Trujame la chota Nooo, fue nada Misión, debemos defender el objetivo C Ah, está de huevo al final Tendré que haberlo hecho más rápido Tendré que haberlo hecho más rápido Y... cagueto Ahí está todo nublado, bolcha Olvídense de Alpha Oh, no, ya me olvidé dormir Pájano... Sí, la canaria No, sabía que tenía que tirar uno Pero, boludo Le pasó por el lado Ya que hay una tormenta, loco No veo ¿Cuántos segundos tengo ahí? 31 En la casa, en la casa 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 Las defensas, las defensas No olvidan las defensas Construyo todo el alambrado este No debemos permitir que pasen desde A hacia Alpha Desde Alpha hacia... Desde Alpha hacia... Es que intenté, eh No te está tirando del todo Atrás, atrás Ahí sí Allá, sí ¿Dónde? 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 No veo Ahí Ahí A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda No, hay otro Hay otro Hay otro Pero... Atrás Atrás tuyo Atrás tuyo Dame Bien Me saltaste... Me pasaste por arriba literal Es que no me lo marcás, Miro ¡Marcamelo! Estás marcadas Pero había una pared en el medio Otro mundo se fue el toque, ¿no? No sé qué es el toque, pero... Y... No, 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 pensaron lo que era Basta Vamos a la canción de los 5 RTE ¡ area A que rinde! Me río porque está... No exactamente la misma canción Porque está río Maldición, están tomando el objetivo timeline ¿Y esto? ¿Tenés que usar objetos? No Acá creo que es lo mismo que el anterior No, estabas cuerpo a tierra, what? Charly, olviden Alpha. Vienen por montaña. Yo creo que usar objetos va a ser lo mas favorable, supongo. A la primera, boludo. Nada, es que Kiryu es muy fácil para hacer estas cosas. ¿Pero cómo vos? ¿Se perdiste? Si estábamos. ¿Y si tú estás ahí? Acabo de pedir un ataque de artillería en el extremo norte, en el extremo noreste de Charly. Saca de los francotiradores. Saludado. Están recibiendo los francotiradores. Necesito un francotirador acá, un francotirador acá. ¿Aún no tiene Franco? No, yo ahora me pongo. Perdime, estamos perdiendo ahí. Ay, perdude, ¿cómo es todo? Estaba trabajando aquí. Ay, me ponen en China ya. No, what? Es que me recuelgué. Voy a ver. El quinta está tuyo, el quinta está tuyo. ¿Qué? Por acá arriba. Por acá arriba. Debemos defenderse. Me reventaron. Me estoy cayendo por la montaña. Dale, amigo. No pueden ser tan hijos de puta. Te van a estar tumbados en la nieve. Miremos hacia A-E. Es el objetivo Echo. Lo tromparemos y volvemos a C. Necesito ayuda. No dublemos de estar muy lejos. No duelen mucho. No duelen mucho. No duelen mucho. Por favor. Vamos, el objetivo de silencio. Hay enemigos en la zona. Tenga un cuidado. Venza. Venza. Este era difícil. Este supuestamente era de los más difíciles. What? Oh, se está metiendo en Alpha. ¿Para qué? Toma. No está, vamos para allá. Están siempre bien soldados. Debemos aguantar un poco más. Ojo que ya acá nos podemos nutrar, eh. ¿Dónde está este maldito? Uh, vaya una vez, eh. Yo voy a C. A cubrir. Yo voy a C y cubro la niña que viene de él. Uy, vaya una vez, eh. Creo que van a tener un ataque aéreo en C. Viene la bengala. ¿Quién fue el maldito que me tiró una granada de humo al lado del antiaéreo? Usalo ahí. Dios mío. Che, boludo. Me fui tres segundos de ahí y ya no capturaron nada, chaval. Ah, déjenla. Que se responen ahí, así podemos defender a Charlie. Tranqui. El problema es que nos capturen E o D o C. Pero B y A son... ...despreciables. Me presentí. Estoy yendo a... ...pandición. Ah, te curaron. Voy a cubrir la línea que viene de A a C a D. Se pueden armar, Marcos. ¡Cubran C! ¿Qué? Quirio está muy roto con estas cosas ahora. No. El objetivo se acerca a Bravo por... ...por Alpha. ... 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 Pero que arma tenes? Hay gente aca chicos, marco Están tomando bravo Por favor dejame en paz Dejame en paz Dejame en paz Rato y ves cuando es un momento cierre ponemos No Tantos hogares destruidos No perdonare a los britónicos Van por el pasillo ese no toman Y 3 por lo menos ¿Dónde? Por el pasillo ese no toman De acuerdo Eso tuve un fácil tiempo ¿Por qué me como tiro yo? Somos como 130 Si Yo no le bajé nada de vida chico Tengo que matarlo dame Así, tengo que matarlo así Te mata de una boludo prácticamente Nada boludo Y vos viste el lugar por donde estoy Tipo, vos viste el lugar chiquitito por donde estoy Son dos pasillos Es un asco boludo La lógica es que La lógica es que Literalmente estaba viendo subir y era como No, no baja, no, tranquilo La lógica es subir el hit Viste la barra que está abajo de la vida La azul Subirlo y después cambiar de coso, de estilo Y hacerle algo con el bate Con el bate Con el bate Tengo un modo de pelea que es con un bate Y bueno Con ese sí le puedo llegar hasta que abajo de la vida Fruy, pero no tenés subida las nobilidades en ese modo, ¿no? No, está base, todo base, todo base La vida ahí tiene la mitad o un cuarto de la vida que tiene Sin constelaciones Básicamente, boludo Te lo veo Me acabo de voy a ir yo tambien boludo Nooo ¡Unfortuner! Si porque Me vas a decir que el ifable tiene gráficos A los Genshin, ¿verdad? Me acuerdo cuando salió el Genshin Era como ¡Aaah! Me piso la cara Chicos no, fue el juego El que podría jugar es por el Genshin Era así? No, no es como el de Spellbreak, pero mejor hecho. De algo así. Yo no me acuerdo de que al Genshin, me fui a fijar. Eh, juego gratis, vamos chicos. Y así se creó una linda historia. Pues como casi todos los juegos gratis que probamos, ¿no? De rezar a los dioses para que salgan. Eh, pero el Genshin por lo menos duró, boludo. No, el camino me gustó desde el principio, ¿no? El Spellbreak, boludo. Epa, me pareció buena la idea, pero implementada menos qué. Hoy vino Genshin y dijo, hola, voy a implementar esas mismas ideas. Listo, nos vemos. ¿Qué pasó? El tren por tu casa. ¿Dude en las tareas? Acá te veis, aquí en la compu del gobierno. Se me dieron en primaria. Es que creo que no son complicadas, eh. Son... Que no me acuerdo, las primeras de todas eran que tenía un botón. No me acuerdo. No sé, no fui a escuela pública en primaria. No, 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 no. Quiero cortar la pija con el cable de los cascos, boludo. Muy específico, ¿no? No, no, no. Es que vos no viste los cuales son los cables de mi casco. Está hecho pija. En los cascos de tus cables. Está hecho pija. Está todo lleno con papel aluminio como para que cierre. Tipo, me cortaría toda la verga antes de cortarme todo. O sea, quedaría hecha pija y después me la cortaría. ¿Entendés que quedaría hecha pija? ¿Quedaría hecha pija la pija? Claro. No. ¿Viste? ¿Pero Daniel lo donó a Sonson difícil de desloquear? Buah, basta. Están acostumbrados a pija. Igual son una verga las compu de gobierno. No sé. Creo que no está discusión. Yo ya dije la historia de cuando un amigo mío... Estábamos en el colegio y le robaron las compu de gobierno. O sea, ese ya fue el colegio. ¿En el colegio, boludo? ¿En el colegio, boludo? ¿En el colegio, boludo? No sé. ¿La dejó en la mesa? Y cuando se pongan al recreo, volvimos y no estábamos. Ya está, chau. Ah, pero vos sos... Compañerismo menos 83. No sé, sí, sí, tipo... No sé qué pasa ahí, boludo. Porque automáticamente te agarra, boludo, dale. Dice que usa... No sé si lo leíste, pero dice que utiliza los tres tipos de BOE en el juego. Sí, parece mal. ¿Cuál es el BOE? Estaba BOE, BOE y BOE. BOE, BOE, BOE. El BOE es como un DA. ¿Cómo es el BOE? BOE, BOE, BOE. ¿Y el BOE? BOE. El BOE es como cuando estás harto de algo, tipo BOE. Porque nadie se pasa. Y el BOE es como un chabón, pero en mexicano. Ahí, BOE. Creo que la última, creo que la usas vos y México. Ve, literal. Está alto pete, olor a culo, peruano, mexicano, otaku. ¿De qué más vas a usar el BOE con W? ¿Qué cosa? WI. ¿Pero W? Yo lo uso como FUE, tipo... FUE, pero eso es cuando te confundís en el teclado. FUA. FUA. F-U-A, boludo. FUA. No, no, como la palabra FUE. 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 FUE a donde... A donde fue? FUE. 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 Se derro al culo, boludo. FUE. 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 Claro, ahí el WE... Es para llamarle la atención a una persona. Sí. Como un tú medio raro. No. Es por el meme que seguramente habrá salido de México. No rompan la bola. Por eso, pero el wey es por eso. ¿Cómo que por eso? Y nosotros... No, no capo, pero... ¡Mexicano capo! Si, no estoy diciendo que no sea mexicano. No se dije que era mexicano. No estoy diciendo que los mexicanos tengan una pata, estoy diciendo que los que copian a mexicanos... Porque ven probablemente... Si, no sé. Si te lo hago mi... Wey... Wey... Yo me acuerdo de una vez que estaba viniendo a casa y rodé el chill. Y estaba hablando con Cristóbal y me dice... Te diste cuenta que siempre decís... ¡Arre, este dolor! Y así todo el tiempo, no podía parar, boludo. Te escucháis su madre, boludo. ¿Cómo? Te dicen que decís mucho la palabra, boludo. Boludo. Vea. Ah, esto es boludo. Vea, re pelotudo, re boludo, re boludo. No te quedaste, jaja. O si no, a mí me pasa que digo mucho la palabra VO. ¿Así viene lo villerito? Bueno, así. Bolchevique. Te está diciendo básicamente entre palabras simples. ¿Dónde se encuentra? Ahí. Señor, ¿es acaso este su vehículo? Sí. También es mi edificio, así que salga de la zona, por favor. Abre vuelta, me quiero matar. Pero me voy a dormir, le ganás al tipo este. Señor, está en propiedad privada. Este tipo me tiene las bolas llenas. Digan tres cosas por las que están agradecidos. Tres cosas por las que están agradecidos. No puedo pensar ni en una. No puedo pensar ni en una. No puedo pensar una. Muy bien, Argentina. ¿Estamos agradecidos qué cosa? ¿Agradecidos de qué? ¿Por qué decía por favor con punto de... ¿No lo puedo pensar? No puedo pensar ni en una caja. No puedo pensar ni en una caja. Me hicieron que justo hagas el combo de tres pedazos, hijo de mil puta, boludo. Dale. Una buena gato, por favor. No puedo pensar ni en una caja. No puedo pensar ni en una caja. ¿Pero estar agradecido de qué? ¿Agradecido de qué? No sé ¿Quieres estar agradecido de qué? Hay dos formas Hay dos formas de tomar la pregunta Una de ser hiper pesimista y decir Por tener comida Tipo lo básico, lo down Y... Pero hay días que yo Fin de mes literalmente acá en mi casa casi no hay comida Tipo literalmente no hay caso de la comida Yo por suerte estoy chill Me gusta el arroz así que sí, arroz como arroz Jejejeje Arroz frito, ¿sabes qué, boludo? No, no lo voy a llegar, así que... No, yo soy medio puto con la comida pero... No, no soy La mayoría de cosas que valen barato como, así que me... Los jodidos son mis hermanos, tío Tipo imagínense que no me gusta el locro Sí Acarísimo el locro Hacer el locro Yo empecé a premiar el único y tomar el... También te juro que nunca en mi vida comí el locro O sea, con eso te digo todo Un día te comiste el locro, boludo, un día te invito, boludo No me hagas esto, juego de mierda Pero Australia-Argentina no hay tanto diferencial y así Sí Sí, creo que sí No Sí, hay diferencial, lo que no hay tanto diferencial es... Por ejemplo con Australia-Argentina Y yo que acabo de decir Y sí, porque estamos relativamente cerca Nah, ya empecé a premiar el único canal australiano que tengo ¿Te das cuenta la tarde que es? ¿Te das cuenta? Qué rico locro, son a 5 de la tarde ya PA 5 de la tarde 5 de la tarde ¿Por qué miré la ventana? X2 Es eso no llega tanto, no te voy a decir Buah, para una vez que tenga ventana olvas, déjame mirar el lampado, boludo Claro porque como ahora tened ventana y mañana no. Y en la cueva no tenia ventana, en la baticueva, en la dummy cueva, no había ventana, había aire acondicionado, había un wifi de la roconcha de su madre, pero no había ventana. Acá en la ventana cueva dummy, wifi del orto, si no era acondicionado, pero hay ventana. Y ventilador comprado en invierno, claramente, esto nunca ha podido faltar. Eh, oficial, que hace? Deja de tomarle una foto a su placa. Baje su celular. Tengo su placa, 1, 3, 4, 3, 2. Mis compañeros están aquí para arrestarlo, señor. Baje el celular y ponga las manos sobre el capó. Señor, si tus compañeros no quieren salir heridos, por favor dile a que se refieren. Quieren salir heridos. Deja el arma. Maldición, tengo muy mala puntería. Jajajajajah. Jajaja.. ¿Cómo arrolear esto? Jajajajajjajajaja. Jajajajajaja. Jajajajajajajajjajaja. ¡Uuve! pero no sé, bolouda, teniendo una pregunta demasiado adapte. Puede ser un típico, tener comida, casa, 5 cosas, dijo, ¿no? Comida, casa, cama. Listo. Cama de dos plazas. Yo siento los resordos de mi cama, tío. Yo siento los clavos. Yo me clavo los resordos. ¿Tienen cama? Yo me clavo los resordos. Yo estoy igual, tipo. ¿Vos te reís? ¿Pero es la verdad? Tengo el agujerito donde se encarga y después se los resordos. Bueno, entonces agradezco por una cama de dos plazas. Tengo el agujerito donde se encarga y después se los resordos. Bueno, chicos. Chicos, los invito a dormir acá si quieren. Sí, por favor. Sí, por favor. Entramos, tipo. Tranquil que entramos. Y tenemos cuatro, creo. Dos así durmiendo bien y dos en las patas. Bueno, pero algo que no sea un privilegio en LATAM excepto en otros países. Que no sea un privilegio en LATAM. Pero en otros países sí. ¿Qué es un privilegio en LATAM? Es que literalmente vas a una villa y tienen el setup que tengo yo. Play 4 tele de 32 pulgadas. Pero tienen un mejor celu. Y tienen mejor celu que yo. Imaginate. Yo tengo que agradecer por el celu que tenga. Porque literalmente, boludo, privilegio en LATAM. No hay. Ahora mismo ponele que una Play 5. O sea, todo seguido. No importa. Lo redacté como el orden. Tipo, literalmente privilegios ahora mismo. Ah, ya. Esta es una Play 5 y una PC piola. Salir. 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 Que sean lujos. En LATAM. En LATAM. En LATAM. 10 millones, 10 millones le tengo que ganar. La meta es lo que más da. No, ¿cómo? Ok, gracias por responderlo. Precio mucho. Bueno, vamos a hacer esto entonces. Y vos, Lore, ¿por qué agradeces? La verdad, dame ejemplos. Si. Por favor. Y así que algo. Lleva al que está en la montaña al izquierdo. Yo no veo ninguno. Tienta, tiene un Savage. Dileva. Es que estamos dejando un patrullero. Por mi Juanita, bebé. ¿Cómo? Su perro. ¿Por qué yo no estoy agradecido por mi perro? Porque mi perro está agradecido por megar Ya me rompí un vaso, ¿por qué debería estar agradecido? No sé, desgraciado Bueno, mi perro anterior me mordió el brazo Yo porque me metí en una pelea, se estaban cagando a pinas Cuando un revuelo le meto el brazo ahí como para sacarlo Buah, chau de casa Chau de brazo Vos ahí como, era, te estaba ayudando Lo estoy yendo a buscar, rato Después lo estuve de que se paran igual Pero con el brazo mordido Por mi Juanita bebé Es mi perra, odio a los ninix y a los bebés Si, si, es que yo pensé que tenías una hija ¿Ninix? Yo, 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 yo como que Juanita bebé Típico Perdón Pásame a buscar Antes me mato Me gusta como pensás Por lo menos Hacés bien 30 millones de yenes Yo no me voy a perder dinero, boludo Que paaaaca No lo pides, no lo recomiendo Imagínense dejar a una chabona embarazada, boludo Ahora en tiempo de pandemia Donante de esperma Australia Uruguay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y Uruguay? ¡Basta! ¡Aparte! Ah, che, ¿cuándo vamos a hacerlo de Uruguay? Australia También encontré la cuchilla No, Uruguay, boludo Yo iría a Uruguay Yo te juro que cada vez está como... Yo tengo fuckas, eh Uruguay me está, tipo Me está como haciendo un rimshot ahí, tranqui ¿Y ahora qué? Está copado ¿Por qué estoy respetando la ley de conducción? Por el caso me mato todo por el pie Me voy a tapar el celular 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 ¡Ay! No, bolude ¿Les gustaría tener hijos en el futuro? No No creo Muy Supongo que muy en el futuro Pero no creo Yo probablemente hasta me haga una... Yo probablemente hasta me haga una vasectomía Así que sí Entra Ok Relativo ¿En eso me iba a hacer mi opinión en ustedes? No 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 te lo puedo creer Estos muy en el futuro Chabón Para... Si van a responderle a Lorena Paren un poco No le respondan a Lorena, boludo Porque... Cosos Porque el... No sale... No se graba No se graba, boludo Porque entré justo en los últimos challenges Que son los complicados Y no se graba, boludo No me jodas No me jodas Y... Esto va A ver esto Papito Ultimate Battles Completed All Climax Battles Completed No me jodas Ay... ¿Qué es lo que empezó? Trofeito Y... Trámelo, damelo, 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 damelo... Where it all began Platino Platino... 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 Platino de 230 horas, mas o menos, boludo Quijos de mil putas, chavos. Al fin guacho, las últimas, o sea, esta fue la última que compliqué, después toda la demás me la pasó a la primera, era una re pelotudez, pero estaba hecho a propósito supongo. Ah, qué lindo, boludo. Sí, está relativamente. Estuve aquí, buh, 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 y ahora al Yakuza 1. No, ya lo tengo preparadito, boludo, en algún momento ya le voy a tener que mandar, y como sé que es muchísimo más corto el Yakuza 1, y el Yakuza 1 obviamente tiene también la completion list y todo para hacer, así que se viene re fuerte. Bueno, voy a cortar directo ya entonces, boludo, así que, que Lores me pone nerviosa, ruedate también, boludo, así que, bye. Bueno y hasta acá el video del platino del Yakuza 0, que toca admitir que, aunque es uno de mis platinos favoritos, es el platino que más me costó de todos los que tengo, tengo en este momento unos 72, 73 platinos, y este sin dudas ganó el top. Me gustaría hablar un poco sobre las diferentes secciones que tiene este platino, por ejemplo, el modo de leyenda, la lista de competición, los minijuegos y las batallas de clímax, que tiene, creo que son como las cuatro grandes secciones que tiene este platino, para sacárselo, sin contar obviamente lo fácil, que es todo lo otro. Primero el modo de leyenda, que dentro de todo, bastante fácil, para lo que son los otros, Yakuza, sin contar, va, jugué dos Yakuza después de este, así que más o menos, no sé si tengo una idea completa, pero dentro de todo, bastante fácil el modo de leyenda, para los que te lo ponen, porque supuestamente era algo muy complicado, pero lo difícil de esto es que Yakuza 0 es el único juego de la saga en el cual no podés llevar nada al modo de leyenda. Los demás juegos vos podés llevarte equipamiento que tengas previamente y ponértelo en el momento y ir cebado todo el rato. En cambio en el Yakuza 0 no, tenés que empezar de 0 y eso es muy complicado, lo hace bastante más complicado de lo normal. Después, la única sección que yo creo que me haya costado bastante es una en la que vos tenés que arrotar a un jefe y después hacer una misión de escolta, me costó bastante. Después el comienzo de la sección final, bastante complicado también. Hay una sección después que es una sección de tiroteo, me hará costado menos de lo que debería, pero dentro de todo, no me costó tanto. Después, la lista de competición, sin contar los minijuegos es fácil, solo que te cuesta mucho tiempo, es donde la mayor cantidad del tiempo se te va a ir. Tienes que pasarte las dos campañas, la de cabaret y la de bienes raíces, y eso lo hace que te lleve bastante tiempo, dado que a mí por lo menos me costaron 20 horas las dos. Pero por lo menos la del cabaret era bastante divertida, dentro de todo, y la de bienes raíces era lenta y tenías que dejar pasar mucho tiempo, dado que no podés hacer nada para poder hacer rápido el proceso. eso. Y era simplemente ir por ahí comprando propiedades y esperar a que salga la plata y agarra la plata. No era muy complicado. nada. Después, la otra parte complicada, que tendría que ser complicada o no es tan complicada, es la de Joamon y el otro que no me acuerdo en este momento. Creo que era Soamon. Joamon y Soamon. Uno para cada personaje, ¿no? Obviamente. Así que se puede hacer bastante fácil si tenés el modo... Un combo piola con Kiryu y el último modo de pelea de Majima porque los haces bosta con eso. Le sacas varias barras de vida con pocos ataques. Esta es una de las más complicadas, sino la más complicada de todo el platino, en el cual tenés que aprender a jugar un montonazo de juegos japoneses, un montonazo de minijuegos, varios de maquinita... Tenés que hacer bastantes cosas. Bueno, entre los minijuegos japoneses, que creo que era el Chohan, el Zelo, el Koikoi y el Oichokabu. El Koikoi es mi favorito, lejos, creo que es de mis juegos favoritos, así de cartas y eso. Es muy divertido. Y después, la otra parte complicada, que sería de la sección, sería el Majong, que creo que es bastante atemorizante la primera vez que te lo encontrás, porque vos decís, faa, ni en pedo me aprendo de esto, y al final es una boludez. No es tan complicado, tenés que prenderte las manos, saber cómo descartar, sabés que no tenés que robar prácticamente nunca, está bastante piola. Después en Joggy no pude aprenderlo, porque literalmente me estaba dando demasiada flojera. Lo busqué en YouTube y se podía hacer gratis, o sea, las cosas que tenían que hacerse relacionadas al Joggy eran bastante gratis, así que pa' dentro, bastante fácil. Desde la parte de minijuegos no hay mucho más, salvo que después los juegos de casino, que tampoco me costaron mucho, porque podías gastar un montón de plata y ganar un montón de puntos, no como los juegos de después que jugué, que no se podía hacer eso y eso costó bastante. Pero dentro de todo, sin contar los juegos japoneses que tenés que aprenderte y el Majong. Después, las Climax Battles, que es lo que se ve en el video, ¿no? No me costaron tanto, 6 horas y media. Para hacer peleas como tal, bastante complicada. Yo creo que las dos peleas más complicadas, que se vieron por lo menos en el video, son claramente las que me costaron más. Hay una, bueno, va, y hay otra que me costó creo que 27 minutos, que es la de la alcantarilla con Majima. Esa también es bastante complicada, porque apenas comienza el video, se ven como que ya tengo completadas algunas. Eso es porque ya había jugado antes a las Climax Battles, para probarlas, viste, un intento en cada cosa, hasta que después me di cuenta que lo mejor era hacer un directo, pasándome eso y sacándome el platino. Era como una buena sección. Y cuando estuve jugando, jugué un intento en cada una, así tranque para probar. Y esa de la alcantarilla, la primera vez que lo intenté, llegué bastante lejos y dije, me lo paso ahora, viste, porque no lo veo tan complicado. Y estuve media hora, 45 minutos tratando de pasármelo y no me lo pasaba. No podía pasármelo, era más complicado de lo que parecía. Entonces lo dejé y no lo pude pasar. ¿Qué pasó? Ahora me tardé 27 minutos en pasármelo, más los 40 minutos de antes. Entonces, es la que más tardé en realidad en pasármelo, porque es complicado. Entonces, la más complicada sería, en la que tenés que pegar con, creo que era con Majima, en la calle de la casa de Kiryu, la alcantarilla. Y el que tenés que derrotar al Showdown en el pasillito y no tenés nada de vida ni nada por el estilo. Eso sí que es ese también que fue bastante complicado. Después de eso, la parte que no se grabó, que fue una hora y cuarto de peleas. O sea, es la parte de las Climax Battle, la parte de las Ultimate Battles, que no se vio en el video. Porque el capítulo final del juego, o sea, te corta la grabación. Y la parte de las Ultimate Battles también te lo corta. Entonces, no se pudo ver, básicamente. Como estaba haciendo directo, era una pantalla azul por una hora catorce hasta que me saqué el platino. Básicamente, las Ultimate Battles consisten en, o sea, pelea contra jefe, contra jefe, contra jefe, contra jefe hasta el final. Todas te las pasás a la primera. Exceptuando, la segunda creo que es, que es la más complicada y esta me costó más de una hora, me parece. Creo que me costó una hora en pasármelo. No me lo podía pasar, era muy complicado. Que es una de las que tenés que pelear contra jefes y al final aparece Cera. Que Cera es de los jefes más complicados en el juego porque te caga de todas las formas posibles. O sea, tiene movimientos que son inesquivables prácticamente y no te podés cubrir de ellos. Pero sin contar esa, que formarían cuatro de, entre todas las peleas complicadas que hay. La alcantarilla, Majima, la casa de Kiryu, Cera y la del Yodo en el pasillo. Todas fueron bastante fáciles y me la pasé en la primera. Dentro de todo, las cuatro secciones, lo más complicado serían las cuatro peleas esas. Aprenderme los juegos japoneses. Y el modo difícil, alguna que otra parte. Lleva muchísimo tiempo y ese es el problema. Tardar 230 o 240 horas para un platino es un montonazo. Es como que todo era medianamente fácil. Ya entre todas las cosas poner que un promedio, sin contar lo más difícil, era 4 de 10. Pero al ser 230 horas constantes de eso, obligatoriamente te lo hace más difícil. Sin contar encima lo difícil, ¿no? O sea, lo más complicado de la situación. Así que, dentro de todo, aunque me haya costado y estoy diciendo que fue difícil. Creo que es uno de mis platinos favoritos que me saqué. Es muy bueno el juego. Entre mis juegos favoritos, de seguro. Después de eso, me acuerdo que en el anterior video que había hecho de platinos, que había sido el platino del Vampire. Había dicho que iba a ser una tier list con los platinos. Pienso seguir haciéndolo. Así que, en la tier list, lo voy a poner en Kiwami, que es la última sección de todas. De una es mi platino más complicado. Ya lo había dicho antes, ya lo dije antes. El que tenía antes era el del Persona 5. Porque me había costado sus 300 horas. Pero el Persona 5 es... Lo mismo es porque es muy divertido. Pero no hace falta tanta preparación y tantas cosas nuevas que tenés que aprender. Nada por el estilo. Para sacarte el platino. Entonces, simplemente cuesta un montón de tiempo. Más que el del Yakuza 0. Pero no es tanto. Yo diría que, si tuviese que poner una nota. Una nota numérica al Yakuza 0. Como juego, es un 9 de una. El 10 sería el Persona 5 Royale. Yakuza 0 es un 9. Y, como nota final de platino, de dificultad, le pondré un 7.5. No solamente porque llega mucho tiempo. Sino que hay partes que son bastante complicadas en comparación a las otras. Y eso creo que es lo que lo solidifica en esa puntuación. Así que bueno. Voy a tratar de seguir editando los demás platinos que tengo. Creo que tengo entre 5 y 10 platinos más para editar. Así que voy a tratar de empezar a editar más a menudo. Siempre digo lo mismo. Si no lo hago. Pero bueno. Es que tampoco... No sé. No se da. Así que bueno. Hasta la próxima. No sé.